Hola, mi nombre es Guillermo Monroy Hernández, soy dueño de un taller mecánico y mi actividad principal está enfocada en los carros antiguos. Generalmente los servicios que ofrecemos diagnosticar, reparar los motores a gasolina, sistemas encendidos eléctrico y electrónico y alimentaciones de carburación. Con esta propuesta de valor principalmente ofrecemos calidad, servicio, honestidad y experiencia adquirida por muchos años. Al acercarse al periodo de verificación, la mayoría de los autos no pasan la verificación, se hacen acreedores a una multa y pérdida de tiempo. Por esto solicito un apoyo para la adquisición de un analizador de gasolina de esta manera poder hacer una preverificación y evitar que la gente tenga multas innecesarias. Con esto contribuiré al medio ambiente ecológico, evitando la contaminación, asimismo obteniendo mejores ganancias y ponerme a la vanguardia de mi competencia. Esperando que su dictamen sea a favor de mi proyecto, gracias por su atención.